Cómo me gusta presentarla, cómo me gusta. Es una actriz fantástica, personal, auténtica, distinta a todas. ¡Sofía Gala Castiglione! ¡Qué largo! ¡Qué largo! ¿Qué largo que es? ¿Cómo te cortaste? ¡Hola! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Bien, bien! Me encanta, se cortó el pelo como Juana de Arco. Pero lo tenías así cuando fuiste al festival. Ya lo tenía así, ya lo tenía así. Y bien como una francesa. La verdad es que me lo corté así porque se me quemó. ¿Se quemó el pelo? Se me quemó porque me lo estuve decolorando así, como el tuyo. Y mirá el color de mi pelo. Se me hizo como un kippah de pelo, ¿viste? Como esto y abajo tenía como un pelito finito. Y dije, no, me lo corto. ¿Y te hacés que te queda bien? Desde chica te hiciste cosas con el pelo. Con el pelo. Todo te quedaba bien. Bueno, gracias. Pero tengo que decir antes de empezar con esta entrevista que estamos orgullosos por todo lo que pasó. Mirá, me llamó Florencia Darín, que llegaba de España por cuatro días, ahora vuelve para estar con Ricardo, que está filmando y todo. Y me dijo, mirá, lo de Sofía Gala fue muy grosso, muy grosso. Así que decilo porque todos se sintieron tan orgullosos. Ay, qué bueno, la verdad fue increíble. Ganaste la concha de plata, que es un premio. Qué increíble ganar la concha, ¿no? Sí, ya sé. Amo. Sabía que iba a pasar esto. Amo que el premio que me gané sea una concha. Acá está la concha. Acá está, te traje la concha. Ay, mirá. Para que me la mires. Ay, qué genial. Mirá. Es un sueño, es un sueño, nena. Y dice, bueno, concha de plata, a la mejor actriz Sofía Gala Castiglione por Alanis San Sebastián 2017. Es una cosa, es un honor. ¿Dónde lo vas a poner? No sé todavía, está rando en mi casa. Pero está, pero es un orgullo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, la verdad que... Pero es increíble porque siempre... Fue muy fuerte todo lo que pasó con la película, no solo allá, sino... Ganó la directora también. Ganó Anaí y la película. Anaí Berneri, que es una fabulosa directora. Es una gran directora, tiene una mirada muy femenina, cinematográfica y es una de las grandes directoras que tenemos. Así que... Qué suerte. Feliz. Qué bárbara que haya ganado el premio. Hizo cuatro películas anteriores ella antes, pero igual ganó un premio muy importante. San Sebastián es un festival. Sí. Muy importante porque, viste, la gente que va. Sí. Yo lo estaba mirando acá y digo, Dios mío, porque, viste... No, y el reconocimiento, viste, que siempre es algo que en nuestra profesión, que uno es tan inseguro y como... Que vas haciendo tu camino, pero, viste, que haya un reconocimiento también te ayuda a saber que sigas adelante. Haz este reconocimiento. Que por ahí vas bien, que por ahí vas bien, que por ahí vas bien, viste, creo que eso es lo que más me llevo. ¿Y quién te trajo el libro, la directora, para que lo leas? Sí, en realidad todo empezó con un corto. Un corto que había ganado un libro en Fundación Sagay, que iba a ser este corto, se lo habían propuesto a Anahí. Y Anahí me llama, ella directamente, y me cuenta que quiere hacer esto. Sabía que yo estaba amamantando a mi bebé en ese momento. Y me ofreció el papel con Dante, porque le parecía muy importante que, bueno, que este personaje muestre el cuerpo de la mujer en estos dos estados, ¿no? En el estado sexual, ¿no? Y en el estado maternal. Y amamantando, claro. Exactamente, era... me parece que esa contraposición estaba buena. Y yo me sentía adentro desde el momento uno, ¿viste? Cuando algo... ¿Aceptaste que Dante lo hiciera? Sí, acepté que Dante. Porque hace de tu hijo en la película. Hace de mi hijo, sí. Y es verdad que es tan... así es... hot, como dicen ahora. ¿Qué cosa? ¿La película? ¿Sabes qué? De lo que menos tiene, o sea... De lo que menos tiene. Lo más fuerte no tiene que ver con lo sexual ni con la vida de este personaje en cuanto a eso. Más fuerte es la realidad, que ella tiene que vivir por decidir ser puta, ¿no? De alguna manera. Hay una escena fuerte sexual, pero creo que es lo menos erótico que hay. Porque la escena es bastante heavy y fuerte, pero para otro lado. Hubo un pequeño problema con la foto, ¿no? La foto que no la aceptaban en algún lado. Bueno, en varios cines no aceptaban el afiche. Tuvimos que... Que volver a hacerlo. Que volver a hacerlo, poner otro, porque decían que iba en contra de la familia. Ah, bueno, bueno. Pero bueno, no, terrible. Igual es terrible que esas cosas pasen en esa época. Sí, ese se le avisó, ese se le avisó. No, yo creo que si Dante hubiera tenido las dos piernitas así al costado, hubiera estado mejor. Ese es un amamantamiento, está bien. Pero, ¿qué, qué, qué... Pará, Susana, pará. Bueno, qué sé yo. ¿Qué cambiaba con el nene las dos piernas al costado? Bueno, no sé, no sé. Me parece como mamá, bebé, qué sé yo. Viste, que al bebé lo agarraba. Pero ahí es como que lo estoy pariendo también, viste, como que me sale de... Sí, de la vagina. No, a mí me parece fantástico, pero entiendo que por ahí hay más gente que sella, no sé, no sé. Pero es tu hijo también, así que no sé. Sí, igual, yo la verdad es que no lo entiendo. Ya me parece que hay cosas que no dan para entenderlas, ¿entendés? O sea, porque la verdad es que en la tele, en las revistas, en todos lados, vemos una cantidad de cosas sexuales que de última... Yo creo que es eso, que hay demasiado de eso. Hay mucho degenerado también. ¿Yo sabés lo que creo en realidad? Creo que molesta que el cuerpo femenino no se muestre para lo sexual. Puede ser. Y si no, para otra cosa. O sea, a diferencia de lo que se podría esperar o lo que se podría suponer, que es que lo sexual atente contra la familia, como ellos dicen, me parece que la mujer en un estado en el que no está directamente puesta para el hombre o para una situación sexual, molesta. Es muy probable. Me parece que esa cosa es rara, pero... Es porque no es ninguna tonta la nena, siempre fue inteligente. Debe ser que porque era chiquita y ella ya era libre y era... Yo me acuerdo de esa época tuya. ¿Te acordás? Sí. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Mucho, mi vida. Bueno, desde siempre. Sí, desde que naciste. Sí. Bueno, pero es verdad, siempre... Y yo le decía, amor, no la dejes ir en remisa a los 12 años, por favor. Yo me ponía nerviosa porque yo siempre fui muy cabona. Pero yo lo necesitaba, ¿viste? Como... Pero si eres una cosita así. Sí, bueno, pero yo de chiquita lo necesitaba. Necesitaba libertad. Mi amor. Es muy importante la libertad. Ya sé. Más para los chicos. Sí. Sí. Más para los chicos sin... O sea, poniéndoles límites y cuidándolos. Pero es importante no tenerlos tan encerrados ni tan llenos de miedos. Sí, pero vos eres muy libre. Muy libre. Muy libre. Yo no me enojaba, como morí, pero no me daba ni cinco de pelota. No pasa nada. ¡Uy, por favor! Me decía, chao. Me encanta cómo se imitan mutuamente. Sí, ya sé, ya sé. Un día tienen que hacer un sketch vos haciendo de ellos y ellas hacen de vos. Ay, sí, es divertido. Vamos a hacerlo. Pero imitándose, ¿no? Una a la otra. Sí, sí. Me encanta. Lo hemos hecho también. Pero así en público no. Qué buena idea. ¿Viste? Producción. Contratenme. Oíme, Sofi. Y me pareció gracioso cuando dijiste, yo prefiero ser que diste puta antes que moza. Y no quisiste ofender a los mozos. Vos dijiste, lo que sea en la caja. A mí me estaban preguntando, estábamos hablando de la prostitución y en un momento me preguntaron que en el caso de necesidad si yo lo elegiría. Sí. Y yo le dije que sí, que en el caso de una necesidad extrema elegiría un trabajo antes que el otro, pero justamente no para denigrar a las mozas, sino todo lo contrario. Obvio. Obvio. Obvio que la prostitución debería hacer un trabajo como a cualquiera. El problema por el cual no es un trabajo como a cualquiera es porque está tan marginado por la situación en que lo tiene el Estado y los pocos derechos que tienen las putas por ser putas y el poco cuidado y todo eso que por supuesto es marginal, nadie dice, che qué ganas de ser puta que tengo, ¿entendés? Pero me parece que si a las mujeres que deciden tener esta profesión se les diera lo que se merece cualquier trabajador que trabaja, no me parece una mala opción. Usted usa tu cuerpo, ellas usan tu cuerpo como una actriz usa su cuerpo y como una modelo usa su cuerpo. Como un obrero y como la gente que sale a trabajar, todos usamos nuestro cuerpo. Y bueno, está perfecto, pero después hubo lío con el sindicato. No, no, eso fue increíble. Pero lo arreglaste porque vos no quisiste defender. Pero yo no arreglé nada, primero no voy a pedir disculpas por algo que no dije y por algo que yo pienso porque me parece peligroso, ¿viste? Pedime disculpas por lo que pensás. Me sacaron el amorfo. Pero después... Como al toda poseída por todo. Bueno, y, contame, ¿qué se armó? No sé, no sé, salieron a tirar una carta de repudio. No te sé, nada. Es increíble. Pero no, porque yo sé que cuando lo quisiste decir, no quisiste denigrar a nadie. Aparte vos no sos de denigrar a nadie. No, no. No, eso es para, al contrario. Me parece que ellos se sintieron denigrados y me parece que ahí está lo grave, ¿no? Que ellos se sientan denigrados porque hablo, pongo en el mismo lugar una moza que una prostituta cuando son dos trabajos. Claro. Sí, sí, yo entiendo. Sí, sí, sí. Bueno, dejémoslo ahí. Hay que ser un poco más pacatos, si no, no crecemos más. Menos pacatos. Menos, menos pacatos. Hay que ser más pacatos, por favor, si no, no crecemos más. Menos pacatos, sí. Oíme, oíme la cosa. Y, ¿seguís perfecto con el amor de tu vida? Porque vos dijiste que era el amor de tu vida. Sí, claro. Tu pareja. Sí, sí. Que me encanta oírte decir eso, porque por ahí, no sé si te lo oí otras veces. No, bueno, es una persona con la que estoy hace mucho tiempo y creamos una familia. Dos chicos divinos. Y una más, que es la hija de él. O sea, tenemos uno de los dos y uno cada uno. Ah, me imaginé que era. Así que son tres los nenes. Tenés una familia numerosa ahora. Sí. Ensamblada, como se dice ahora. Pero, ¿y vos cocinás y haces todo o no? Sí, claro. ¿Así? Sí, sí. Ay, cómo te... Pero él también cocina, ¿eh? ¿Ah, sí? Ay, qué amoroso. Él es músico. Él es músico. Y vos lo admirás muchísimo y lo que... ¿Cómo se conocieron? Bueno, nos conocimos por el papá de mi hija. Era mi... Ah, mirá vos. Espera, no sé por qué pregunté esto. Perdóname, yo no sabía nada. ¿Pero qué era? No, no pasa nada. No pasa nada. Pero es raro, ¿no? La respuesta. ¿Y cómo se conocían? Bueno, me lo presentó el papá de mi hija. Y ahí mismo lo dejé y me fui con él. No, no, no. Lo conocí. Era, bueno, tenía su banda y era amigo. Del grupo de todos los amigos de Diego. Sí. Y lo conocí y nos hicimos amigos. Y, bueno, mucho tiempo después, después de que yo me separé de Diego y todo, pasó algo entre nosotros. Qué fuerte, ¿eh? Porque dos chicos. Muy fuerte, sí. Y me encantó que dijeras el amor de mi vida y que hagas todo en la casa. ¿Tenés que hay gente que te ayude? Sí, claro. Moria colabora mucho, ¿no? Sí, mi mamá ayuda. La verdad está siempre pendiente, ¿viste? Cualquier cosa. Siempre habla de Elena, sobre todo. No, los ama, los ama. Y ahora con el chiquitito también que está empezando él, ¿viste? A comunicarse. Ya tiene dos años y empieza como a tener mucho más contacto con las otras personas. Claro, lógico, lógico. Y está fascinada. Ay, no lo puede creer. Ay, mi amor. Y vos dejás que haga que los críe como a vos. Libre y... O la tenés... Yo no dejo que los críe. No, crío yo. O sea, que la presto de 8 a 12. Dejo que cumpla la función de abuela que es mucho más cómoda que la de madre y mucho más placentera. Sí, mucho más. Claro, y es una gran abuela. Ay, mi amor. Me encantaría que hubiera sido mi abuela. Sí, hubiera sido mi abuela. Mi mamá. Fue tu mamá, ¿no? Claro, obvio. No es lo mismo, como mamá. No es lo mismo, no es lo mismo. ¿No? Y no porque no tenés el peso de la criada. Claro. O sea, siendo madre tenés una responsabilidad. Total. Y unos miedos y toda una cosa que cuando sos abuelo te relajás porque lo tiene que criar otro. Obvio. Entonces... Pero lleváte a este chico de acá. Chao, retírate, mi amor. Retírate con ese niño. Claro. Oíme, y tenés pensado que creo que hay dos películas más que están por estrenar, ¿tuyas? Mira, una seguro que es la última de Nicanor Loretty, que se llama 27, el Club de las Malditos, con Diego Capusotto, Daniel Araos. Ah, es de cómicos. Sí. Genial, me encanta. Sí, es comedia. Es una comedia, es una locura increíble y creo que sale en enero. Ay, qué bueno. O sea, ya está terminada y ya está, sale en enero. Sí, sí, la hicimos a principio de año. Ah, buenísima. Ahí me empecé a teñir el pelo, porque lo tengo violeta. Ah, violeta. Y después, rubia. Rubia. ¿Y después? Y después pelada. Después Juana de Arco. Este es el típico corte de Juana. De Juana, ¿no? Pero vos sabés que siempre te queda bien. Moria siempre decía, tiene cara de chinita francesa. Y es verdad, tenés cara de francesita. ¿De china o seguro? De chinita. No. ¿Por qué seguro? Estoy bastante china. Los ojitos tenés rasgado. Sí, sí. Vamos a ver el tráiler ahora. ¿De qué es el de la Miss? Ok. A ver el tráiler, por favor. ¡Pero! Santiago, morro. No, no, no. No, no puedo salir. Hola. ¿Cómo estás? Tus cosas están en el juzgado. Tu amiga tiene una causa abierta, así tú vas a tener que tener paciencia. Tenés que declarar. Me tenés que sacar de acá. Necesito que nos banques unos días porque me desalojaron. ¿Acá? Sí, tres o cuatro días hasta que consiga un trabajo y nos alquilamos algo. ¿Vos prestás todos los servicios? Sí. Te pido que te vayas ya por el nene. Voy a conseguir un trabajo. Ah, sí. Ya sé. ¿Que te gusta trabajar a vos? ¡Dálo! ¡Dámele! Dejálo, cariño. Dejáme, lo puto. Pasa. Bueno, realmente Muero por verla Es raro que no me la mandaron Porque siempre cuando hay una peli Que hay que hablar de la peli Me la mandan para que yo Pero bueno, ya la veré esta semana Si Dios quiere Bueno, anda al cine a verla Yo sé que debe costar un montón Y ir al cine a mi mamá también Pero bueno, el cine viste que Ay, que bueno Te vas disfrazada Sí, lo toqué y me disfrazé y me fui Al barrio chino ¿Bien funcionó? Sí, pero brutal Peluca marrón Anteojos como de chicata La voz tenía que cambiar Me hacía la inglesa Por la voz me reconocen Tenés que hacer un corto de eso Me encantaba Tenés que hacer un corto de eso Y hacer eso Y hacer tipo documental Que nadie te conozca Pero vos sos vos Qué bueno Me encanta Pero me gustó Porque disfruté De una cosa que no conocía Claro Bueno, mi mamá La última vez que A ella le gusta ir a 11 Sí ¿Viste? Y la última vez que fue Divina Había ido una vez, dos veces Y la última vez La tuvieron que sacar los bomberos Porque se le llenó Como un negocio Como un negocio De gente que empezó a ver Imagínate En 11 a las 3 de la tarde Pero ella ama comprarse cosas en 11 Ah, no, es brutal Pero claro, se junta la gente Y te da un miedo espantoso No, es que no podía Más que miedo Como en un momento Ya no podés salir Sí, claro No podés salir Qué horror Oíme ¿Es verdad que Elena Quiere ser actriz? Mira, ahora dice eso Últimamente está diciendo Que quiere ser actriz Pasó Ahora me está diciendo Que quiere ser fotógrafa también Ah, bueno Pero siempre dentro del arte Sí En un momento quería ser veterinaria No sé ¿Cuántos años tiene? ¿Cinco? Nueve cumple ¿Nueve? Cinco Cinco Ay, para mí nació ayer ¿Cómo? Cinco Escucho la tribuna Que no tira cinco Pero dime una cosa No puedo Nueve cumple el martes Nueve Pero a los nueve Ya son así Y sabe lo que quiere Yo a los nueve Ya cantaba Con la luz de la luna Y me ponía Bueno, las dos nenas Y el nene también Los tres son muy artísticos Hacen performance En mi casa todo el tiempo Y aparte lo van a ver A tu marido Cuando toca Sí, no lo van a ver mucho Porque los horarios Del rock and roll Son un poco complicados Claro Pero a mi vieja A mí Y ven Están rodeadas de arte Y rodeados De arte y de todo Perfecto Me encanta Y obras de teatro ¿Te gusta hacer teatro? Estoy haciendo dos Obras de teatro En este momento ¿Cómo dos? Sí ¿Pero cómo dos, Sofi? Estoy haciendo confesiones De mujeres de 30 Con Tamara y Cayetina No, no, no La mentira de esta mujer No, no es mentira No es mentira Prefiero que no me digas nada No, está bien No te digo más Pero te juro Que es porque Yo me voy Ya sé Tenía el perro enfermo Y ahora por suerte Se curó Con una enfermedad horrible Y bueno Se tuvo Y tenía un tumor maligno Y bueno Lo estuve curando Y trayendo cosas Bueno Se curó Y este Entonces por eso Iba tanto Tanto, tanto Porque es mi vida Él El Cholo se llama Ese es mi preferido Este ¿Qué le había preguntado? Espérate La de las obras de teatro Ah Confesiones Sí Y después estoy haciendo Las seis de la tarde Los sábados en el tinglado La empresa siempre perdona Que es de un libro De Rodolfo Santana Con dirección de Rosa Celentano Y actúo con Ay, se me va Ay, perdón Robert Roberto Romano Ah, perfecto Es dos personajes Somos dos Es una psicóloga laboral Y un obrero Que tiene como un ataque En la empresa Donde trabaja Y bueno Es una obra De la supuesta terapia De esta psicóloga Con él Ah, ok ¿Cómo trabajás? Mucho Ay, por suerte sí Ay, sí Y juntás guita ¿Ahorrás o sos? Mira, trato siempre De ahorrar lo que puedo Sí La verdad es que cuesta ahorrar Viviendo en este país Sí Pero Sí, claro Claro, cuesta Pero siempre trato De antes De cuando cobro una plata Más o menos bien Sacar un poquito Y guardarlo Guardarlo Siempre Pero De a poquito Me gustaría ahorrar más Y bueno Pero estás trabajando mucho Y ahora con la concha de plata Vas a ganar Ay, ahora que tengo La concha de plata Su Yo vos sabés que no lo quería Amo, amo, amo Eso Yo no lo quería decir Yo no lo quería decir Porque digo Dios mío Lo que me va a contestar Y es tal cual Es que no hace falta Contestar nada Bueno, pero Me gané la concha de plata Sí, es verdad Es verdad Hacía muchos años Se la había gracia Se la había ganado Graciela Borges Creo Y todos la cargábamos Porque en ese momento La palabra esa no se decía Pero ni en tu casa La decías Ahora es todo Es tu madre Se usa mucho la concha Pero me mata Que no digas El insulto Pero el premio Sí lo podés decir El premio Viste lo que es la semántica ¿No? Una cosa así La otra no Aunque sea la misma palabra Es verdad Es verdad Mi vida Lo que es la mente ¿Y te ayudó A ser hija de Moria Para tu carrera O para todo? Yo creo que no Que especialmente En cuanto a lo que es el cine Que es bastante Snob ¿Viste? Todo lo que es el universo del cine Y la verdad Es que Uno tiene que luchar Contra un montón de prejuicios Justamente es De ser la hija de De estar De a ver si te metieron ahí Porque sos la hija de Todo el mundo cree eso O justamente porque sos la hija de No lo vas a hacer bien Es verdad Hay gente que piensa eso Sí, seguro Pero en vos Siempre hubo como una confianza Porque Porque tiene Por tu aspecto ya físico Nunca fuiste Viste De mostrar Nada sexy Ni Siempre te cortaste el pelo Muy personalmente Siempre tuviste una persona Muy definida Mira Yo creo que uno también Va construyendo Yo Lo que me pasó a mí es que Al ser conocida Desde que fui chica En un momento Razonás Y te das cuenta De que De lo que significa todo esto Y de que Y de que Empezás a seguir un camino ¿No? En un momento Era solo venir a tu programa O a cualquier programa Y ser yo Sí Y de golpe vas creciendo Y vas creciendo Ahora te voy a mostrar una cosa Que vas creciendo Bueno Vamos a ver A ver cómo ha crecido esta nena Desde que Ay que vergüenza Mira, mira Mira, mira Te ir Ya pongo acá Mira Sofía Mira el sombrero Es muy inglesa Esa vida Del año pasado A mí me encanta Seis Seis Ahí cuántas tendrías Ahí dicen seis Cinco 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 Ay soy igual a mi hijo varón Me impresiona Sí A noventa y dos Cinco 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 Y ella ni bola ¿Viste? Mi vieja No, no, nada Nada, nada Hablando ustedes dos Como si nada Yo, mami, mami, mami Mira, qué paquetería Vamos a mostrar Es verdad A ver, mami, mami Póretelo, so Mirá, póretelo Póretelo ¿Estás contenta? ¿Qué le regalaste a mami? Mi rabia no se lo regalé Pero, ah, no podemos decir No, porque es el domingo No, porque es el domingo Mi rabia no se lo regalé Ay, mi amor Mi amor Guau Nada más Pero al fin o veinte veces Tenemos que tener otro Pero, este, siempre ¿Hay otro? Ay, me gustaría verla Cómo no fue creciendo la nena Ahí tenía cinco Sola directamente Está sola ya Mira si no fuiste, ni veré ¿Sos igual a tu mamá o no? No sé La gente me dice que sos muy parecida, mami No, a Moria ¿Sos parecida a Moria? Más o menos La más más que más del mundo Más o menos Este está mirando por la tele Mandale un besito Decirle, mami, te amo con todo mi corazón Mami, te amo con todo mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay ¿Qué, Sofía? Que Dalma Dalma Me muero ¿Quién te escupió? Barí, ¿qué es el hijo de famoso? No, no, no No puedo creer ¿Ustedes se conocían ya? Eh, sí ¿Se conocían? ¿Cuántos hay? ¿Y sos amiga de Barbarita? ¿Y con quién te conocías, Sofía, vos? Con Dalma ¿Ah, con Dalma? ¿De dónde se conocían? Vivíamos en el mismo departamento En el mismo edificio En el mismo edificio ¿Y se encuentran en el ascensor? Alguna vez Alguna vez Igual Dalma también Igual ¿Vos qué tal vez te conocías grande? Bailarina ¿Y estudiás baile? ¿No? ¿Estás dando clases todavía o no? ¿Y te gustaría ser vedette? No y no ¿Por qué? ¿Qué tenés contra el gremio? ¿Qué tenés contra el gremio, Sofía? ¿No te gustaría? ¿Por qué? Porque es un asco Es un asco Corte, corte Es un asco Ay, es increíble Pero siempre Qué increíble tener esa data De cuando uno es chico Tengo una cantidad de data Claro Toda guardada Mi vieja no grababa Grabó hasta mis cuatro años Y después nunca más grabó Entonces toda la data que tengo Es de los programas Claro, lógico Y tener muchísima Porque ya Ya esa vez Viste sola Se abrió Sola, divina A los seis años Yo venía sola a Tulivín Pero lógico Y con sombrero Parecía que estaba muy Más que mi mamá Yo salía de mi casa Y me calzaba un sombrero Si no, no salía Ah, te calzaba Perdón, tengo mucha tos Sí, mi amor Porque el sábado pasado En San Sebastián Cuando terminó todo Hicieron una fiesta increíble En el mar Meima Y lo que me morí De frío Susana Jiménez Ay, no me digas Ay, qué feo es eso Es horrible Y que de que no No me recupero No se me recupera el pechito Bueno, tenés que ponerte Cosas calientes Tomar jengibre Viste lo de siempre Sí Me encanta verte Me encanta todo lo que te pasa Me encantas vos Que tenés una personalidad Arrolladora Y vas a ganar muchas más Muchas conchas de sí Muchas Yo no digo nada Ella lo dice Te quiero mucho, Sue Yo también te amo Mi amor Gracias Gracias a vos Gracias Por estar siempre conmigo Te quiero Te quiero Y sos como el orgullo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero